Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su clase de lenguaje. Hoy estoy muy feliz porque vamos a empezar una nueva etapa de este proceso y es que hoy empezamos nuestro segundo periodo académico. Nuestro segundo periodo está representado con el color verde que es la responsabilidad y no quiero pasar por alto que tu reto para este segundo periodo es aprender a ser un poco más responsable y autónomo que quiere decir que tú cada vez sientas más la necesidad de hacer tus tareitas, tus trabajos, tus retos sin necesidad de que mamá o papá siempre te lo estén diciendo porque a partir de hoy aprenderás a ser un poquito más responsable cada día. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos el día de hoy con una actividad que sé que te encanta muchísimo y es colorear, que sé que siempre me lo pido. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar nuestro cuaderno de lenguaje. Ve rapidito y búscalo para que prestes atención al paso que sigue. Una vez ya con tu cuadernito, vas a buscar una hoja que esté, la hoja siguiente, que esté completamente limpia. Mira, mira, que está completamente limpia. Yo escribí acá atrás. Si tú escribiste en esta, pues tienes que ubicarte en esta. Y si tienes escrita en esta, tienes que coger la que sigue. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer para diferenciar el segundo periodo es que vamos a girar esa hoja limpia al lado contrario. Una vez ya giremos esta hoja, vamos a tomar esta esquina y la vamos a bajar hasta donde más pueda llegar. Mira, que es hasta aquí. Esto es lo que más puede llegar esta hoja a ser dobladita. Y allí vamos a hacer un triángulo. Si pasas tu mano, mira, mira cómo quedaría. Enseguida se empieza a ver la forma del triángulo. Y luego la doblamos acá y mira cómo va quedando la figura. Entonces pasemos nuevamente acá atrás y vamos a doblar la esquinita que quedó hasta donde más se pueda. Entonces quedaría algo así. Mira, voy a poner mi mano para que se vea mejor. Algo así. Y aquí esta flechita es la que nos va a indicar que a partir de esto empieza nuestro segundo periodo. Así que vamos a iniciar a colorear y a crear la magia. No olvides que luego de esta hojita debes dejar la que sigue para pegar tu rubrica porque yo sé que pronto nos vamos a volver a ver. Así que vamos a empezar a sacar nuestros colores y a decorar este segundo periodo que quede muy hermoso. Muy buen trabajo, mis amores. Les ha quedado muy bello la marcación del segundo periodo. Pero quiero decirte algo antes. No es necesario que me envíes la foto, pues esto hace parte de ser responsable. Ya has debido haberlo hecho. Y si no, ponte las pilas porque sabes que en algún momento me voy a dar cuenta si lo realizaste o no. Así que manos a la obra. Oigan chicos, y hablando de color y creatividad, te tengo una pregunta. ¿Alguna vez has leído o has visto una revista de tu personaje favorito? Primero piensa en él. ¿Quién es tu personaje favorito? ¿La tienes? ¿Has visto alguna revista que hable sobre tu personaje? Si sí, me parece excelente que crezcas más en otro tipo de contenido. Y si no, no te preocupes. Te invito a que cuando finalicemos esta clase puedas ir a observar un poquito más acerca de tu personaje favorito. Pero chicos, y ya sospecharán que hoy vamos a hablar sobre las revistas. Y es que hay diferentes tipos de revistas con imágenes y artículos diferentes. Además, el contenido que informa va dirigido hacia un lector. Ya pueden ser niños o adultos. Cada uno de estos informa sobre temas importantes como deporte, ciencia, entretenimiento, juegos y otros. Y para niños, no solo crean que encontramos revistas de cómics, superhéroes o princesas. También encontramos otros tipos de revistas ideales para tu edad. ¿Qué te parece, SILAR? Conocemos o vemos cuáles son. Estas revistas tratan temas relacionados con el deporte y los juegos. Muchas de estas revistas tratan temas de farándula. Algunas incluyen historietas o juegos para pasar el tiempo libre. Estas revistas exponen temáticas sobre la naturaleza, sobre experimentos científicos o sobre avances tecnológicos. Por último, las musicales presentan información sobre artistas, eventos, novedades y grupos musicales. Mis amores, así como tú tienes tu personaje favorito que puedes encontrar una revista, hay muchas otras revistas para niños que tienen una información adecuada para ti. ¿Qué te parece si observamos algunas carátulas de estas revistas para niños en el primer enlace que te voy a dejar en este video? Y deben saber que cada una de las noticias que se publican en las revistas tienen unas partes muy fundamentales e indispensables para cada una de sus publicaciones. ¡Vamos! Veamos de qué se trata. Tienen un título corto, interesante y llamativo. Artículo, es la información que se presenta, responde a la temática de las revistas y es interesante para el lector. Las imágenes, son dibujos, fotos o gráficos y deben aportarle sentido al texto. ¿Quién escribió el libro o revista en la que se publicó? Bueno chicos, y para finalizar el resumen de todo lo que hablamos hoy es que existen revistas para adultos y para niños y que las de niños vienen con un tipo de lenguaje especial para que todos ustedes los puedan entender. Además, hay diferentes tipos como entretenimiento, arte, ciencia y deporte. Sin más, pasemos al reto. Durante esta primera semana del segundo periodo vamos a trabajar las páginas 58 a la 61. Y hey, no olvides que desde la semana pasada estamos cargando todas las evidencias de las páginas a nuestra plataforma Educa para tener un mayor orden y mayor control en las revisiones. Así que no lo olvides y que disfrutes mucho de este tiempo. Además, te voy a dejar un enlace en donde encontrarás varias revistas que puedes revisar. Adiós.